A casi un mes de la Galaguetza, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable continúa la rehabilitación de la velaria que incluye la instalación de la lona central y sur de la estructura que rodea este recinto, así como el municipio de Oaxaca de Juárez inició la obra de modernización y conectividad de sus componentes del auditorio Galaguetza y las escalinatas. Mediante un comunicado, CINFRA explicó que actualmente se encuentran trabajando cerca de 50 obreros de la empresa Lonas Lorenzo, realizando trabajos de soldadura, habilitación de mástiles, colocación de torones, pintura y colocación de la membrana, y que dichos trabajos presentan un avance superior al 50%, por ello se prevé que se concluyan para antes de la Galaguetza. Hasta el mes de marzo, la reparación de la velaria representó un monto de 20.7 millones de pesos. La construcción de la velaria inició durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y representó en un inicio un monto de 65.932.950 pesos en 2011 tras más de dos años de trabajo y con una nueva empresa, Lona San Lorenzo. El 24 de julio de 2011, la actual administración recibió la conclusión de la velaria, pero ya con un costo de más de 170 millones de pesos, más del triple de su costo inicial, pues durante su proceso se modificó al menos en tres ocasiones. Respecto a las escalinatas que representan el acceso al auditorio Galaguetza, comenzaron en el mes de abril, sin embargo, hasta el momento no representan visualmente un avance importante. En cuanto al estacionamiento, la obra negra representa importantes avances en la estructura del mismo. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MPM Televisión, Karime Cruz.